San René, cuidado de nuestros tiempos y que no tengamos malos pensamientos. San Manolo, levantemos el grupo y ponos de buen modo. San Pavel, avista mucha caca para que se arme la machaca. San Quino, guiarnos en el camino, este repertorio nos funde más que a mí. ¡Uno, dos, tres, ya está! 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 ¡Uno, dos, tres! 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 Es un honor para nosotros estar aquí, para ustedes. Les quiero presentar a la banda, tenemos en la batería, un fuerte aplauso por favor al maestro René Díaz. Esa camiseta que tiene, super funky, super chila. Manolo Becerra en el bajo. El maestro Pavel Cortés en el piano. Yo soy Quino Torres y juntos somos Ya Estás, banda local de Ensenada. Muchas gracias por apoyarnos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.